La gran pesca Relato de un milagro que hizo Jesús Jesús decidió predicar a la orilla del lago en donde él estaba. Allí había mucha gente que quería escucharlo. Así que Jesús le preguntó a un pescador llamado Simón, ¿Puedo usar tu bote para navegar sobre el lago y así hablarle a la gente? Simón estuvo de acuerdo, de modo que Jesús pudo hablarle a la gente desde allí. Después, Jesús le dijo a Simón el cual estaba junto a él, Navega hacia la parte honda del lago y tira tus redes de pesca. Pero Simón respondió, No capturamos nada en toda la noche y ahora que es de día no hay esperanza alguna de atrapar peces, pues estos ya han nadado demasiado lejos en este momento. Pero si tú lo dices, lo intentaré. Entonces navegaron hacia la parte honda del lago y Simón arrojó las redes al agua. Las redes se habían llenado de tantos peces que su peso hizo que el bote se levantara. Incluso algunas de las redes se rompieron. Simón tuvo que pedir ayuda a Santiago y Juan, ya que ellos tenían un segundo bote. Cuando Simón se dio cuenta de lo que acababa de pasar, se sorprendió mucho. Él se arrodilló ante Jesús y le dijo, Aléjate de mí, pues soy una persona malvada. Jesús respondió, No tengas miedo, de ahora en adelante ya no pescarás más peces, sino que llevarás la gente hacia Dios. De ahora en adelante serás un pescador de hombres. Los pescadores llevaron sus botes a la orilla del lago, dejaron todo lo que tenían y decidieron recorrer el camino con Jesús.